Hola, estoy en la laguna de Huachichina, es en la ciudad de Ica, unos 15 minutos y llega uno a este como oasis, que es una laguna, está muy bonito, nada más que cuesta subir por acá. Puras dunas, me recuerdan a las de Chachalaca, el tour en esas camionetas anda en 60 soles, que son como 300, 350 pesos mexicanos, saludos.